Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Soy el Corona Gamer y hoy os voy a traer un nuevo juego que se llama Lost Ember o Ascua Perdida, ¿de acuerdo? Es un juego de aventura y de exploración que se juega en una perspectiva de tercera persona y nuestro personaje principal va a ser el que aparece en el fondo de pantalla, ¿no? Es una loba en este caso, ¿de acuerdo? Y nosotros, el juego o la historia del juego va a ser que te vamos a tener que averiguar el pasado de nuestro personaje. Para ello nos va a acompañar una lucecita brillante en todo momento que será nuestra guía espiritual. Y sin más preámbulos, vamos a empezar una nueva partida. Vamos a crearla. El juego, para que lo sepáis, está en inglés, pero está sustitulado completamente en español. No molesta, no molesta para absolutamente nada. La verdad es que los subtítulos se ven bastante bien y van lo suficientemente lento para que te dé tiempo a leerlo. Un juego bastante importante. Las cinemáticas que vayamos a ver o cada vez que nuestra alma guía o los personajes que nos vayamos a encontrar vayan a hablar, yo voy a estar callado, ¿de acuerdo? Ni siquiera voy a leer lo que dice. El agua nos va a llevar, el fuego nos va a liberar, y la luz nos va a guiar a casa. Esa es tu camino a la ciudad de la luz. Después de que te acercas tus ojos por la última vez, te acercas a la luz como una sparka de un fuego. Todos serán bienvenidos, quienes siguen las maneras de Yanrens de confianza de confianza de confianza de confianza. Los otros, ellos se acercan de vuelta a este mundo como espacios wildes. Los embros. ¡Hey! ¡Vuelve aquí! ¡Khalani! Amén. Perdóname, ¿podrías que me ayudarte? Oh, hey, tú. Solo necesito alguien para... ¿Hay nadie aquí que me entiende? No me entiendes. Oh, buenas tardes. ¿Me interesa ayudarme con algo? Lo prometo que se toma apenas un minuto. Sí, sí, mujer, hombre. O cosa brillante. Por supuesto que te voy a... te voy a ayudar. Oh, gracias. De nada, hombre. Sí, esto... Sé que me lo creo. Sé que me lo creo. Vale. Pues bueno, ya habéis visto que nosotros... Esta cosa brillante nos está pidiendo ayuda. Y nosotros vamos a gastar un minuto de nuestra vida, ¿sabes? Que ojalá que sea un minuto para poder ayudarla, ¿de acuerdo? Entonces él piensa que tiene que ver con un amuleto que nosotros nos vamos a encontrar en esta cueva. Aquí. Eso es todo. A ver. El amuleto que tiene ese cadáver, ¿sabes? ¿Ves el amuleto? Sí, sí, claro. ¿Puedes salir? El amuleto. Oh, gracias. Déjame ver. No he leído el escritón de Yanrón de años. ¿Qué dice? Cal... Calani. No. No, ese no era mi nombre. Maybe ese no es mi cuerpo, después de todo. Pero... Me da recordar ese nombre. ¿Qué es lo que se llama? Es... es tú. El amulet. Es Kehlani. Wulf, ¿es tú? Es hora de alcanzar la luz que deseas. Esta embera perdida necesita tu ayuda. Déjame que ayudarte en tu camino. Wulf, ¿es tú? Sí, era yo. ¿Eres Kehlani en... en una vida antigua? Pues sí. Pero eso tiene que decir... que estabas abandonado de la ciudad de la luz. Eres la embera perdida. Quizás puedo ayudarte a llegar a la ciudad de la luz si me ayudaste. Una verdadera espíritu Yanrana. Y una embera perdida, lado por lado. Es decir, tú imagínate... Yo me lío un poco, ¿sabes? Porque, claro, estaba leyéndolo y de repente digo... ¿Se está refiriendo a la escua perdida como yo? O... Porque, vamos a ver... La verdad es que la bola esta tiene más pinta de escua perdida que yo, ¿sabes? Yo tengo pinta de loba, ¿sabes? Pero es que esto es cosa brillante que no se sabe lo que es, ¿de acuerdo? Entonces, yo pensaba al principio que este era realmente el asco a perdida. No, no, no. Perdona. El asco a perdida soy yo, ¿vale? Que soy el la loba. Soy yo el asco a perdida, ¿de acuerdo? Y este es un espíritu de una persona que supuestamente ha muerto, que ha hecho el camino, o por así decirlo, el camino bien hecho y se le tendría que haber llegado a la ciudad de la luz. Pero, y antes ha hecho un pequeño paréntesis, ha hecho realmente una mención de una especie de barrera que no le permite llegar a la ciudad de la luz, ¿de acuerdo? Entonces, él pensaba que era por el amuleto, ¿no? Pero pienso que es porque nos tenemos que ayudar mutuamente. Ya te digo, lo pienso porque es que todavía ni me he pasado el juego ni nada. No tengo ni idea, ¿vale? Pero para que nos quedemos un poco claros, a ver qué creo que va a hablar ahora. Pues eso, que yo pensaba que al principio el asco a perdida era la bola esta luminescente, ¿de acuerdo? No, el asco a perdida somos nosotros. Él es un alma que debería haber ido y los Yannara son una tribu o una, pues, yo qué sé, una cultura. Vamos a llamarlo así, ¿vale? La marca que me ha hecho Kalani, ¿no? Que era la chica desobediente que aparecía en el prólogo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Estoy desapareciendo! Mira, estas son una de las mecánicas del juego que me encantan. No solamente somos un lobo, sino que encima podemos transformarnos en distintos tipos de animales. Para precisamente pasar por este tipo de cosas, ¿no? Es decir... Me hago un chiquitico. Una leyenda habló de aquellos que tenían un chico en la luz y un chico aquí en la tierra. Tal vez no se supone volver a la ciudad de la luz. Tenemos que descubrir más sobre ti. ¡Vamos, entonces! Vale. Vale. Perfecto, pues... Te acabo de decir la finalidad del juego, ¿de acuerdo? Bueno, estas son pequeñas tonterías que nosotros con los distintos personajes, pues, podemos hacer... Bueno, pues, dependiendo del teclado numérico, pues, a uno, dos, tres podemos hacer tonterías, ¿de acuerdo? Pero, básicamente, lo que te acabo de decir es el resumen del juego. Nosotros vamos a tener que ir descubriendo nuestro pasado. Punto. ¿Por qué? Porque parece súper mega interesante. Vamos a descubrir por qué Kalani, que es la chica esa desobediente que aparece en el prólogo, ha terminado por ser una bestia salvaje. Por lo cual, un castigo en la fe o religión o cultura de los... 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 Yo me refería a que este juego es espectacular gráficamente, no me refería a que precisamente fuera a base de animales, pucos, ni nada de eso, porque el dibujo es muy sencillo, es de dibujo, pero yo a lo que me refiero que es impresionante los gráficos, porque tiene este tipo de paisajes, tiene este tipo de vista y acompañado con la banda sonora que tiene es una cosa alucinante. Yo estoy súper enganchado a este juego nada más por la belleza de sus paisajes, porque yo ojalá de verdad que tuviera yo un lugar cercano así de bonito, de verdad, porque a mí con lo que me encanta hacer senderismo y demás, cómo me encantaría tumbarme en estas hierbas. Pero bueno, ya está, vamos a disfrutar del juego, me vais a escuchar bastantes veces, yo creo que decir que este juego me parece una auténtica barbaridad respecto a los paisajes, la música también es preciosa, ¿de acuerdo? Y la verdad es que, a ver, para pedir ayuda recuerda que puedo, vamos a ver qué me puede decir. ¿Ves eso? ¿Es un fuego? Vamos a echarle un vistazo. Vale, no te preocupes que vamos para allá. De verdad, este juego me recuerda mucho a The Journey, ¿no? Ese juego que, para los que no lo conozcáis, es también un juego muy bueno, también muy relajante, en el que nosotros aparecemos con un personaje en mitad del desierto. Y a base también de recuerdos, cada vez que terminamos una pantalla, ¿de acuerdo? Pues tenemos que interpretar qué es lo que, podemos interpretar una historia, ¿de acuerdo? Está libre de interpretación, la verdad, porque aquí cada uno puede interpretar un poco como lo quiera, ¿de acuerdo? Bueno, tiene el juego, aparte tiene, habéis visto que antes he cogido como una especie de hongo, y ahora estoy cogiendo un martillo rojo, y allí encima del árbol también he cogido otra pieza, ¿de acuerdo? Entonces, esos son coleccionables, que tal, los vais encontrando a lo largo del mapa, los podéis coger o no los podéis coger, y tal, lo mismo. Lo más importante del juego viene siendo esto. Estos son como las, como, como los ecos, los ecos del pasado que nos van a ir transmitiendo, hoy, cocha, que te has frenado, que te has frenado, que te has frenado, que te has frenado, que te has frenado. Cómo le gusta comer la hielo, así, ¿eh? Son los ecos del pasado que vamos a ir desvelando poco a poco, y es, básicamente, la historia del juego, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir descubriéndolos. ¿Qué es eso? Creo que estamos viendo el pasado. ¿Wolf, estás haciendo esto? Sí, sí, ¿viste los amuletes? Son claramente Yanrana. Nuestro pueblo. Los hijos del emperador. ¿Dónde piensas que estaban viniendo? Oh, no. Son bandidos. Espera. Que han salido por patas... Una bandida... ¡Era una bandida! Hombre, pues sí, tiene pinta. Si los bandidos estaban mal vistos... ¡Vamos, vamos a probarlo! Muy bien, esta era la barrera que decía la Luciana, esta brillante, que era la que no podía atravesar y que se veía como atrapada en esta dimensión, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, al activar el recuerdo, pues creo que la hemos roto. ¡Ha! ¡Lo hiciste! ¿Estoy libre? ¿Eres libre? ¡Wolf! ¡Estoy libre! Ahora te puedo mostrar el camino a la ciudad de la luz. ¡Vamos! Vamos para allá. A pesar de haberla liberado, por así decirlo, de su cárcel, ¿de acuerdo? Se ve comprometido con nosotros para que nos ayude a encontrar la ciudad de la luz. Centrarse... Bien, con el botón secundario nosotros nos centramos y con ello podemos ir descubriendo cosas que a simple vista no podemos ver, ¿de acuerdo? Hombre, a ver, evidentemente los bichejos estos sí que los vamos a ver, lo que pasa es que esos puntos azules lo que significa es que nos podemos transformar en ellos, ¿de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, cogemos el primer pequeñazo porque vamos a rodar, ¿sabes? Es para meternos por aquí, por las patrillas, ¿de acuerdo? Vamos a correr un poquito... Vamos a tirar por aquí... Bueno, no sé si lo habéis leído antes, ¿sabes? Pero... Que nuestro personaje principal viene siendo el lobo, la loba, en este caso, o Kalani, es que no sé si es un hombre o una mujer, ¿sabes? Que tenía pinta de ser una mujer, pero bueno, ¿quién lo sabe igual? Y ahora recuerdo... Ves con las mercancías que habíamos quitado y ahí estoy yo, ¿sabes? Ya no estoy... Entonces, nuestro personaje principal es el lobo, ¿no? Entonces, luego sí es verdad que nosotros podemos ir cogiendo como distintos personajes que nos vayamos cogiendo por lo que... Que vayamos cogiendo, digo yo, que vayamos encontrando por el camino, ¿de acuerdo? Lo que sí, no encontramos los... Es que no, es que no, no sé ni cómo... Ni cómo denominar a los animales tan bonitos, ¿sabes? Pero ahí hay un pato, por ejemplo... Están tirando, están tirando a las mercancías, las están tirando al río, ¿sabes? Ahora... Por aquí no hay nada... Esto lo estoy haciendo simplemente por explorar yo un poquito, lo hice yo de otra manera, ¿de acuerdo? Bueno, vale, de otra manera... Es decir, este juego sí es verdad que ocurre una cosa un poco realista o rara, ¿de acuerdo? Que yo, por ejemplo, yo quiero saltar y no, 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 no me permite. Es decir, salto a lo mejor a una altura mínima y la verdad es que no me va a dejar, ¿eh? Y con el pato ya es otra cosa, ¿sabes? El asunto. Con el pato ya sí puedo hacer ciertas cosillas mejor, ¿sabes? Más mejor. ¿Volar hacia abajo? No, nadie me interesa volar hacia arriba, no te preocupes tú, ¿sabes? Por eso... Pero claro, el pato no es que vuele, ¿sabes? Solamente planea. Sí, porque yo por mucho que agito la ala, lo que viene siendo más alto no, no vuela. Vale, vamos a llegar aquí a la orilla, tranquilamente. Mira, 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 utilizaron... Vale, estamos utilizando entonces, estamos utilizando en la... Bueno, no es que lo estaban tirando a los locos, es decir, vamos a robarlo a unos pobres pringados y luego lo tiramos al río y ya verás que risa nos vamos a pegar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tiene que haber alguna finalidad. Que lo tiraban por aquí para llegar aquí y a lo mejor recogerlo más claro, ¿de acuerdo? No ha desaparecido. Se ha hecho más grande. ¿Cómo lo hicimos antes? Vale. Bueno, sí que pensábamos que nuestro guía espiritual se iba a liberar. Pues no, la verdad es que no, no se ha quedado liberado. Simplemente se ha roto una barrera de yo no sé cuántas que a lo mejor puede llegar a tener, ¿de acuerdo? ¿Eh? Yo sí puedo pasar, pero tú no. Bueno, pues vamos a ser buenos compañeros, ¿de acuerdo? Y vamos a ir acompañando y nos vamos a ir ayudando mutuamente. ¿Estos son los paquillajos, no? ¿Estos son otros? ¿Estos son otros? ¿Estos son otros? Ostras, esto yo no lo sabía. Que os parecíais bastante, ¿sabes? Se parecía bastante a los otros. Eh, ahí veis otro fuego. Pues vamos a ir a poner... Pero antes vamos a ir a por... Esta seta gigante que hay aquí. Los que nos vayamos encontrando por el camino lo vamos a ir cogiendo, ¿sabes? Pero que el juego no vamos a recogerlos todos. Nosotros vamos a centrarnos en la historia principal, o sea, en los... eh, en los humos estos. Vale. Patos, tío. Me encantan los patitos, tío. ¿Por aquí? Sí. Vamos a ver. Un recuerdo más... El campamento de los bandidos. ¿Tú vivías aquí? Pues... Tiene toda la pinta... Concéntrate... Para encontrar más rastros de los recuerdos, ¿de acuerdo? Entonces esto es como la... La vista secundaria. Aquí dejamos como una especie de... 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 Seguimos el olfato. Y nos lleva a otros recuerdos. De... Lo refiero. Parece que eres su líder cuando el... Vale. Ya vayas. Amiga. ¿Y quién es eso? El nombre en su amulet. Es Wayla. Es que tiene un nombre. Encuentra... Seguro que de alguna forma... ¿Veis que la barrera otra vez se ha resquebrajado? Vamos a romperla ahora del todo. Bueno, pues así es como vamos a ir haciéndolo poco a poco. Vamos a ir descubriendo cosas de nuestro pasado. A ver cuánto mala he sido. Evidentemente siendo una bandida he sido mala, seguro. Pero... ¿Tenía una razón? ¿Tenía una razón de peso o no? Eso es lo que vamos a ir descubriendo. ¡Ah! Lo has vuelto a conseguir. Espérate. Vamos a ir por aquí un poquito. Espérate. Ahí hay uno. Por aquí hay otro. No, no. No... No. No... No hay uno. No hay uno. A ver para arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Qué chulada. Se queda para ahí ya la canción. Bueno, ¿cómo hay...? ¿Para dónde eres? Creo que había que pasar por ahí. Voy a ir pasando por aquí por los agujeros. Por aquí nunca he estado, ¿eh? Aquí hay algo, ¿no? Ah, más. Hay más. Por ahí más. Y por aquí... Ah, pues mira, hongos. Ah, que hay dos tipos de comodidad. Vale, vale, vale. Eso no lo sabía yo. No, tu recuerdo del pasado. No, no. No, no. No, no. Vamos a tirar por aquí. Que estoy un poquillo... Estoy un poco perdido, ¿sabes? Por aquí ahora. Por aquí ahora. Toca. Hostia, animales legendarios. Ole. Ole. Tío. Qué guapo, tío A ver, voy a grabar un poquito Una bombilla, tío Una bombilla, tío Bueno, muy bonito, pero vamos a coger la loba Por aquí, ¿quién hay? ¿Eh? Más recuerdos ¿Estos son los bandidos? ¿O estos son los...? Sé que los bandidos Eran de un color más rojo, más fuerte ¿Verdad? Pero no, no, no No sé si eran los bandidos O eran los Yan... Yanranda normales Vamos a ver si más adelante Descubrimos algo más ¡Eh! ¡Saltos! ¡Ostras! Vale, yo no sé, no lo sé Pero eso puede ser la ciudad de la luz Yo es que no lo sé realmente O puede ser, o puede ser... Ah, mira, capítulo número 2 Prender la llama Ya hemos pasado el capítulo número 1 ¿Quién eres tú, Waila? Claro, muy posiblemente esto sea antes de que se hiciera bandida, ¿de acuerdo? Entonces, estaban aquí sentaditas Estaban... ¡Uf! ¡Ay! Espérate ¿Qué me ha dado a mí? Yo qué sé qué Estarían aquí sentadas Y estarían viendo al pueblo Entonces, sí Entonces, el pueblo El pueblo perfectamente puede ser todo eso de ahí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que lo de ahí arriba a lo mejor puede ser la ciudad de la luz? Puede ser, ¿no? No lo imaginan, ¿no? Bueno, estaban viendo que había un problema Había un problema y se veía todo muy enfermo Cosa que yo no veo, desde luego, ¿vale? Pero bueno Eh... Vamos a imaginar que sí Y decidió hacerse una bandida Y posiblemente la otra chica O sea, Waila, ¿no? La chica que no hemos encontrado ahí tumbada en la cama Posiblemente No lo sé Vamos a ver Veo dos focos de fuego Y un foco ahí abajo, nomás Pero ese está menos fuerte, ¿no? Espérate, y ahí también hay una barrera, ¿no? Hay una barrera A lo mejor solamente puedo ir a aquel foco De... Foco de fuego de la izquierda Y a ver Vamos a ir Vamos a ir a por este Por aquí no hay nada, ¿no? Como mucho alguna cita o herramienta No sé Alguna herramienta creo que hay aquí Vale, un hache Vamos a ir para abajo Aquí está, vale A ver, esto que es Descubrir Sí, parece Parece otro tipo de recuerdo ¿Esta soy yo de chica? Eso he dicho yo, coño Es tu walker Walker El día que obtuviste tu amulet Y tu propio tupoí Dagger Aún recuerdo mi tupoí Es el más precioso Es el más precioso Es el más precioso Tu padre te parece muy orgulloso Atevo ¿Sabes? Esos amulets Los que nos hicieron Fuerzos de la sociedad de Anrin Están en profundidad Y nos dijeron nombre es nuestro nombre espérate y te y luego yo que se como era ya el padre pero bueno ya esta el de la cabardinilla es mi padre ahi hay otro recuerdo y un pato ahi estan los patetes aqui hay mas patetes ahora patetes no salgais muy volando vayamos donde los necesites siiii espérate espérate quiero volver no 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 es mejor que no vuelve es mejor que no vuelve espérate siéntate un poquito vamos a ir bajando escarradamente por aqui hemos visto ahi hay un hongo hay un hongo posiblemente hemos visto un recuerdo por ahi abajo de los levelers es decir no de los de la columna esa de de fuego ahi ese creo que hay ahi 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 tenemos tenemos a la vista tenemos espérate esto es un coleccionable o no que tiene pinta no se esto tiene pinta de ser coleccionable si señor creo que es el primero que cojo otro tipo de seta vale guay espérate espérate ahí hay dos columnas dos columnas de humo suaves ahí abajo creo que hay otra y dos fuertes a la vista vamos a ir a por las suaves primero si llego si llego si llego vale vamos a ir a por este recuerdo que este si lo recuerdo yo vale vale espérate 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 es que no ha saltado ninguna cinemática ni ha dicho nada pero creo que tiene que decir algo vale es que recuerdo perfectamente que si decía algo pero es que lo que pasa es que no me no me deja entonces que es lo que pasa este hombre puede ser que sea nuestro padre vale vale y que es lo que estamos viendo que se están llevando los suministros a algún lugar y la gente pues muy contenta muy contenta no se le ve inclusive deprimida diría yo sabes me atrevo a decirlo de acuerdo y veo que en los almacenes lo estaba dejando totalmente saco de acuerdo yo ahora lo que pasa es que yo no se porque no me no 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 escucho yo es que si que recuerdo eso pero no se porque no lo dice tío porque no lo dice tío bueno básicamente lo vamos a dejar así vale es decir que la gente estaba pasando hambre vale es decir entre los propios yanrana y demás había como distintos tipos de sociedades o por lo menos lo quiero entender así más ricos más pobres y los pobres se comían los mocos y los ricos pues pues son los que los que los que vivían bien de acuerdo vamos a ver vamos a subirnos otra vez aquí arribita y tenemos y tenemos tenemos o queremos ahí tenemos un recuerdo también y ahí tenemos otro pero como llegamos al de ahí arriba a lo mejor por ahí ¿no? nos dejamos caer e intentamos subir que por ahí por ahí si se puede subir pero ya de ahí ya no soy capaz de ver si seríamos capaces de subir hasta allí arriba ¿sabes? pero bueno y después opción B tenemos este que también parece muy cerquita de hecho tan cerquita que podríamos ir primero a esa columna vamos a intentarlo así estas vuela vuela que la opción me ayuda tío vale este es un recuerdo más un recuerdo día de hecho los recursos sí la mula la mula la mula que se cae Creo que se ha sufrido Y se le invitaron a abandonarlo a su suerte Ya verás todo Han cogido lo que llevaban y han dicho No me has aguantado más Pues bueno, deja de ser mi problema Esta es Kalani, ¿no? A ver dónde está solo Pero esa sí soy yo, ¿no? Ah, vale, vale, mira, Lua Vale, genial, sí, sí Si solo me pudiera hacer eso también Un animal simple simple que se ha aparecido en la ciudad de la luz Pero todavía estoy aquí ¿No parece mal a ti? Un poquito, un poquito injusto sí que hay Vale, bien ¿El recuerdo que se ha aparecido? Vale, el recuerdo está ahí ¿Dónde estaba el otro? El otro estaba... El otro estaba más chungo de conseguir Vamos a ver si lo conseguimos Teníamos que ir por aquí Esta silla también me parece a mí Ligeramente sospechosa, ¿verdad? Mejor no jugarse Está muy al borde del precipicio Vale, si yo quiero subir aquí arriba ¿Cómo lo hago yo? Me pongo aquí como un mono Joder Si voy de mal en peor Voy bajando Corre, corre No, no, no Bueno, y ahora Y ahora ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Déjate caer en picado, anda Vale, bien Ahí es donde queríamos llegar Tío, pues no sé hasta qué punto lo hemos hecho bien Tendríamos que a lo mejor Vamos a... Desde abajo no vamos a llegar ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar hacer una jugada diferente Ay, qué susto, cojones, tío No me... No me saltes por ahí Vamos a subir por aquí ¿Se podía subir? Sí Vamos a subir por aquí Ahí está Un aterrizaje guapo, guapo, ¿vale? Bien Y podríamos subirnos Más allá Yo creo que sí, ¿no? De hecho hemos venido por ahí arriba No, eso era... Claro, claro, claro Los patos estaban por ahí arriba, ¿eh? Una serie de patos que estaban por ahí arriba Yo creo que desde ahí arriba A lo mejor sí soy capaz de aterrizar allí, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Pues es que habría que dar una vuelta montante, tío Pero yo creo que lo vamos a hacer Vamos a hacer una cosa mucho mejor Por lo menos más rápida va a ser Vamos a jugárnosla Espérate, ¿qué creo que me haces? Jugando de más Vamos a subirnos lo más alto posible Vamos a jugarla A intentar llegar A lo mejor llegamos A lo mejor llegamos Sí, 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 sí Nos hemos evitado a la vuelta Sí, señor Sí, sí, sí Ahí hay una seta y todo Muy bien Venga, vamos a descubrir este recuerdo Vale, pues interpretación, ¿no? Interpretación de gente La gente pasando hambre, ¿eh? Gente mal Claro, esto serían casas antiguas, claro Todo esto, todo esto, claro Tiene todo sentido Pues esto eran las casas Y evidentemente Muy felices, muy felices, muy felices No se veían ¿Y esta soy yo? Sí, tiene pinta, ¿no? Yo soy así La mujer de ese Vale Vale ¿Dónde está? Ostras, ostras, ostras Nuestro siguiente objetivo ¿Dónde está? ¿Llegar ahí arriba? Llegar ahí arriba Nuestro objetivo es Llegar allí arriba, ¿vale? De acuerdo, vamos a llegar ahí arriba Vamos a descubrir el... Vamos a descubrirlo Y ya cerramos el capítulo este, ¿de acuerdo? Creo que ya hemos grabado bastante Yo creo que con el globo podemos ya hacer Me marean Vamos a subir Por aquí No, pues por aquí no Mejor por las escaleras, ¿sabes? Que para eso están hechas Está muy cerca ya Ah, nuevos animales Estos son los que se pueden meter Bajo tierra De acuerdo Entonces Creo que esto es Cosa más buena, tío Pero vamos a escarbar Y nosotros nos vamos Escarbando, escarbando Y podemos Iba a decir Vamos a saltar muros, ¿sabes? Pero más bien todo lo contrario Los muros Nos metemos por debajo De los muros, ¿vale? Vamos a ver este recuerdo Qué pedazo, chabola Un pan Claro, todo esto es antes de que Fuera yo creo que es una bandida, ¿eh? Esa es Waila Esa es Waila Waila está enferma, ¿eh? Porque mucho No la he visto muy de pie, ¿eh? ¿Qué puede ser su madre? A lo mejor You look so weak You need to eat Eat what? There's not enough for everyone It's not right We need to stop them Nothing's gonna change We're just sitting here Not this way Tienes que enseñarles a ellos, ellos entienden, por favor. Entienden? Ellos no entienden nada. ¿Estás escuchando? La violencia solo va a llevar más violencia. No puedo creer que no estás conmigo en esto. No puedo creer que no estás conmigo, entonces. ¿Qué ha sucedido aquí? Parece que se cayó mucho tiempo atrás. ¿Wolf, es... es esto? ¿Es esto tu hogar? Pues tenía pinta, sí. Oh, lo siento. ¿Sabes lo que pasó? No, la verdad es que no sabemos lo que ha pasado. Pero bueno, aquí... Aquí vamos a dejar el vídeo, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado. Este va a ser el primer capítulo y vamos a ir pasándonos al juego poco a poco. Los vídeos durarán, pues, entre 40 y 50 minutos, ¿de acuerdo? Y listo, que espero que os haya gustado y os espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.